No sé si lo que suena es jugador Sí Toma ¿Es enemiga? 100% Te van a dar la vuelta ¿Pero te vas a morir o qué? ¿Pedaste algo, no? Sí, lo reventé, bastante creo ¿No se quería morir? Vengo por él ¡Hola! El botón está picando ¡Oh, lo vi! ¡Acá! ¡Puah, 37! ¡Ay, frotar! Se va ¡Ay, no puedo subir! ¡Qué desgracia! Hay otro más 55 ¡Ay, te estoy disparando a vos, boludo! ¡Qué mongólica! Me parecía Que había visto algo Allá Nos vio Viene a lanzar a nada pegajos ¡Uy! Está blanco, ¿qué? ¡Uy! ¿Palizón? Muerto ese Y al otro arriba, supongo No tiene mucha vida tampoco Y está arriba O no debería tener vida Se va Hay, una ganadera Buscarlo ¡Uy! ¡Te veríamos! ¡Vamos! Otra vez está blanco Y otra vez se va Bien Desgraciado ¿A dónde? Se lo va a comer la zona Está lleno de armas doradas acá Vuelvo para el árbol Está blanco Y nada que hacer Ah, mucho ruido Eh Es lo que nos caen Voy ¿Se pudo? Me disparan desde un arbusto Lejos Sí ¿Y esto? Voy a disparar a otro lado Diferente Me estoy cagando en la puta Puta madre No puedo agarrar curación ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé dónde ir Yo estoy siguiendo para acá No sé Ni idea Necesito cubrirme No tengo escudo Dejé la pisa justo Mirá la tirolesa Tirolesa Está blanco, muerto Estaba solo Ah, estamos fuera todavía Estaría bueno volver Ah, es que hay que volver Hay que entrar Vamos Por acá arriba está el otro Uy Hay gente ahí porque El que nos tiraba desde el arbusto Hay gente ahí porque ¿Dónde estás? Ah, estás lejos Yo entré a la zona de una Hay que volver porque acá hay sorbete Y todo Ahí tengo uno enfrente Lo veo Te ayudo desde acá Dale A ver si sale Si sale detrás de la roca Joder puta Te da el que está acá, eh Maraviento Me voy 20 blanco No puedo pegarles No, yo no puedo pegarles Después estoy bien Ay, 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 ay Ay Me disparan desde otro lado En 5 segundos puedo sorprenderlo Y dejar Hacer que te dejen de disparar un poco Ay, ¿por qué no me tomé el escudo? Estoy contigo O intento Necesito más que nunca Escoba Ah, estoy muerta Es que hay gente Desde todos lados Le tiré la escoba sin querer Me cago en la puta Curación Sí Qué Dios Qué rica Qué rica Dámelo Estoy muy nervioso Sí, sí, sí Qué rica A tu casa No puedo con la nerviosura Sí No tengo balas No ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? No tengo su fusil Acuérdate Carga No puedo más No puedo hacer más Bien jugadito Les costó, les costó Tuvieron cagazo Si hubiese matado al otro antes Pero Ah, no, pero es el que quedó solo Y tengo uno que lo agarro de atrás Ver por aquí Sin cerrar No me pude aguantar No La puta madre No, estoy muertísimo No hay muertísimo ¿Listo? Voy a dejar una pizza En donde se entraría Para la bóveda Bien Estoy acá Voy a llevar pizzas Para pelear contra el vídeo Ese Ese es contratado No, es nuestro, ¿no? No, si no, nos estaríamos pegando Pero Es que ya saben cómo Pero entonces ¿Es jugador? Esa la desactivamos ¿Otra? Parece que anda arriba Otro bot Lo agarramos Muerto uno Ah, estaba solo Quise ¿En serio? Wow Le quitó mitad de escudo Por lo menos Saco la Thompson Listo Buena Me quedé sin balas Dale a Katana acá Jonathan Katana Y Thompson Porque no quiere la cosa Ah, ya Comiste Jugador The Walking Dead Ah, no Son tres Están yendo Están corriendo Como ratitas Y están muy felices Sí, felices Como perdices Fire Creo que van a estar Un poco tristes Aunque si son bots Capaz que no tienen sentimiento Toma Falta uno ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Se disparan al Norwest No sé si era el lugar Correcto Pero Toma No puedo saltar No puedo saltar Oh, Dios Ripió fuerte Estamos llenos de sorbete ¿No? Acá Tira el esa Acá Pasan Alrededor Ah, no No pasa nada Están acá, boludo Acá Está acá Observando Ah, capaz que sí Yo, ¿por qué? Ay, no le puedo dar Ay, cagaste Dos vuelan Bien, está hablando Esos son enemigos Muertos Buah Esa corona Para mí Otra escoba ahí Si hay un de falta Quedan cinco Allá hay uno escondido Tiene sniper Tiene sniper Tiene sniper Ok Y voy a ir a buscar El led de los pibitos Pero me arrepentí Porque lo vi ¿Pero qué tiene? ¿Está acá nomás? ¿Qué pasó? Oh, están en el arbusto Dos snipers apuntando Hay que retroceder Ten ahí, ten ahí No Me la dio Me la dio Me la recom... Me la recom... Yo me tomo esto Y me voy con la escobita Se los come la puta madre Sí Se los come la puta madre Manqué, manqué, manqué El árbol Uh, me partió Me partió Ahí viene Viene por la derecha Vos dale con todo Voy a escoba Escoba lo que sea Pero ya No Cambia de arma Intento cubrirte Arriba del techo Arriba del techo De la casa Sí, están en la casa Están acá Ojo Sí, ahora me apuntan a mí Ah, no Ah, fuiste Sí No, no, no Estoy acá atrás Vení, vení, vení Vente acá No, no, tranqui Que ustedes van a pegar No puedo crearlo Arriba 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 Lo viste Arriba Arriba De la casa Arriba Me la Se dieron Puta madre Este otro quietito Acá ni se movió La puta Me pude meter Un coso Por lo menos En la torreta ¿No? Sí Viene ahí Uno contra uno Dale Ahí Lo viste Lo viste Se fue Se fue vuelta No se muere No puedo creer Cómo escapó ¿Querés tener más vida? A la izquierda Ahora Ahora estaría Atrás Pero quedan todos Hielo Sí Bueno, tengo balas De asalto Acá hay unas balas Oye, solo una corona acá No, no, no Soltaste el fusil ¿Soltaste el fusil dorado? Sí, por otro Es que no tengo balas Ah, claro Pero no es dorado Pero ahora tengo 48 balas Por lo menos Sirve de algo Es la única manera Ahora tengo un azul Voy avanzando de a poco Un momento Se va a mover Tres Dos Uno Te vi Este es el último Agarró la maíz Tiene la maíz No, se va a reír No Te partiste ¿Qué acabas de pasar? No, no Te partiste solo No puedo creer No ¿Qué? ¿Qué grabado? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No salió? ¿Qué? No, te juro Te juro Te juro que nunca había visto Esto es algo nuevo Y solo me tiene que pasar a mí ¿Desde cuándo Cuando tiras el click izquierdo De la espada No tira el segundo ataque Automático? ¿Qué pasó? ¿Cómo me hace daño? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Cómo? Y la moto Ah, perdimos todo Sí Opa Maté a uno La cagué Ah, que el otro está Ya está Está combatiendo Me encontré a uno Loco La agarré de palo Destruye estructura Ah En esta cosa Hay que destruir Cosa No Qué preocupo What the fuck ¿Y esto, boludo? Bien Quedó la Thompson Ahí Está blanquísimos No creo que esté solo ¿No? Por ahí ¿Y otro? Abajo Estoy viendo Esto, este Está ahí Repito Estaría quedando alguno todavía ¿Lo ves? ¿Lo ves? Estoy acá Acá Ah, no Demasiado uno Está el otro ahí Parece que no pierde a nadie Anda uno en rail Acá no va Se cayó Pobre, desgraciado ¿Qué haces? ¿Más sorbete? ¿Tienes sorbete? Sí que puedo Puedo apostar No, no hay agua allí No Ahí pelea Ah, no, pero Ah, mirá Ahí me sacó Capaz que dura un tiempo también No ¿Quién? Nos disparan ¿Muerto? Bien Acá atrás Murió muy rápido Muerto Pero madre mía, Willy Asesino es que la escopeta dorada Olídate ¿Dónde andan los pibes? Como ese Ay, qué paliza Pero no se murió Uy, pa'l otro lado Voy, estoy pegando la vuelta No, bueno ahí Coronitix Escucho pasos Pero ya no sé Ya empieza lo de los bots Y no sé quién es quién 60 30 Blanco Vine por atrás volando En Puerto uno Otra Hay otra ¿Me dispararon? Otra Necesitamos cobertura Me pegaron Ahí salió Toma un sorbete No Aquí vi la zona Claro, yo están perfectos Ay, que me reviento Quedan esos dos Entonces ¿Ah, sí? Ah, sí Si tenemos escoba hay que ir Ah, no, se los come la zona Pero claro Tengo escoba Me disparan con sniper Está ahí, está ahí Está descubierto Está casi muerto Es el objetivo, de hecho Muerto Queda el otro ahí El verdadero pico Toma Vamos Vamos, carajo Y ahora la última Eran dos seguidas Tremebund A Casas Giles Fíjense Fíjense